Hola, mi clase. Hoy yo cocino un tradicional sándwich en Puerto Rico. Es jibarito. Necesitan los ingredientes. Son dos plátanos. Normalmente uso un plátano, pero mi proyecto es mi mamá y yo. Necesitan dos. Dos tazas de aceite y dos cucharadas de aceite. Cuatro onzas de bistec. Lechuga. Tomates. Un pizca oregano. Un pizca cómino. Queso. Un cebolla amarillo. Y un ajo. Antes de cocinar es muy importante llevar mis mantas y mi pelo es ascendente. Caliente dos tazas de aceite en el sartén. Uno. El importante aceite es caliente porque freí los plátanos. Caliente y corta mis plátanos en medias. Pon los plátanos en aceite caliente. Cocina por uno o dos minutos. Es muy importante los bafanos cocina. Me gusta cocina, mi mamá es muy buena cocina. Hola Cristo, es mi gata, mi gata no te gusta mi, mi gata te gusta mi mamá. Mis platanos son cocina, pon en el plato. Siguiente, aplana el platano en la encimera. Te spoiles corta, mi bistec, mi ajo y mi saboya. Música 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 Dos cucharadas en el sartén. Dos cucharadas de aceite. Música 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 Gracias por ver el video. Mi lechuga y tomate corte no necesita poner el queso, la mezcla de carne y cebolla, lechuga y tomate en alto las plátanos medias. Mi sándwiches son muy listos. Mi mamá y yo comé. Mamá, madre. Necesitan comer. Necesitan comer. Mi madre y yo comé. 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 Amé, este es realmente bueno. ¿Sí? No leces. Buen provechísimo. Es mi comida muy buena. She cooks a mean dinner. Yes, she does. Bella. Bella. Adiós. Adiós. Adiós.